Con sentimiento Hola amor, ¿cómo te vas? Dígame un minuto Que tenemos que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues sin caso esperaría Que por mí todo lo vio Desaspiraba mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre He estado ahí Es la que sé mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece Lo mejor de mí Me gusta mucho No me pidas que en eso amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no Chula Con tu nena De la circuncia Tú bailo pa' mí Ella tiene todo lo que busca Como un hombre En una mujer Ella ha sido quien domina Mi sentido Y mi timidez Que se inspiraba mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre He estado ahí Es la que espera cada hora Es la que sé mi peor momento Es la que sé mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece Lo mejor de mí Me gusta mucho Y no lo niego Pero lo nuestro no debió Pasar lo siento No No me pidas que en eso amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que en eso amor Terminar lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no No, no, no No, 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 no Dísela, Messi, dísela Oh, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!